Hola amigos, nuevamente con ustedes el profe Shaw acá para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, hoy vamos a seguir haciendo inequaciones lineales, pero la segunda parte. Aquí ya las inequaciones son un poquito más complejas, pero no son difíciles de desarrollar. Son sumamente sencillos, hay que tenerle bastante observación a cada ejercicio. Y vamos a enseñarles de esta manera. Muy bien, a ver, a ver. Me pide, hay el conjunto solución de cada inequación. Muy bien, acá tengo para desarrollar en dos partes. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar la primera parte con la segunda y la segunda parte con la tercera. ¿No? Primera, segunda y tercera parte. Para ir entendiendo mejor, vamos a colocar de diferente color para que tú te des cuenta quién con quién vamos a ir trabajando cada una de estas inequaciones. ¿Sí? A ver, primero trabajamos con 3x menos 1 menor que x más 9 y luego trabajaremos x más 9 menor o igual a 13 menos x. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien, ahí colocando correctamente. Excelente. Y empezamos a desarrollar como una inequación, como la vez pasada que ya te he enseñado en un video. Este x pasa a restar, sería 3x menos x menor que 9 y este es menos, pasa con más, 2x menor que 10. ¿Cierto? El 2 pasa a dividir a 10, significa que x es menor que 5. Aquí ya tenemos nuestra primera expresión. Aquí, el x que está restando pasa al otro lado a sumar menor o igual que 13 y el 9 que está sumando pasa a restar. Aquí, x más x, 2x menor o igual que 4. El 2 pasa a dividir, significa 4 entre 2 es 2. x es menor o igual a 2. Ahora, vamos a la expresión que vamos a hallar en nuestra recta numérica. Muy bien, tenemos que trabajar con dos puntos que nos están dando. El punto 5 y el punto 2. ¿Ya? El punto 2 es cerrado porque dice menor o igual y se dirige hacia el infinito negativo. Observen acá, infinito negativo y acá infinito positivo. Muy bien, lo pintamos ahí, ese espacio y usamos otro color para trabajar nuestro punto. El 5 es abierto. ¿Sí? Es abierto. Aquí lo vamos a ir colocando. Ya vamos a colocarlo bien. Abierto. Y se va hacia la izquierda también. Porque es menor que 5. Muy bien. Y lo pintamos esta parte de acá. Muy bien. Aquí viene la parte más esencial. Si tú te das cuenta, este campo ha sido pintado dos veces. Es la intersección. Entonces, x pertenece. Abierto en el menos infinito y cerrado en 2 como solución. ¿Se dan cuenta? No es nada complicado, sumamente sencillito. Vamos a hacer más ejemplos para que entiendas más. Igual. Esta primera parte con la segunda y la segunda con la tercera parte. Muy bien. Aquí trabajamos y decimos 4x menos 7 menor o igual que 1 más 2x y 1 más 2x es menor que 7 menos x. Muy bien. 4x, el 2 pasa a restar el menos 2x, ¿no? Y es 2x está sumando, pasa a restar con menos 2x igual a 1 y el 7 pasa a sumar. 2x menor o igual que 8. El 2 pasa a dividir 8 entre 2. El valor de x es menor o igual que 4. Aquí, 2x, aquí es menos, pasa con más menor que 7 y el 1 pasa a restar. Y acá sería 3x menor que 6. El 3 pasa a dividir al 6, 6 entre 3, x es menor que 2. Vamos hasta ahí. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ir trabajando ese aspecto, ¿no? Aquí, nosotros vamos a ubicar nuestra recta numérica. ¿Sí? Aquí. Y va desde menos infinito a más infinito. Ubicamos nuestros puntos, punto 2 y el punto 4. ¿Sí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Ubicamos el punto 2 que es abierto y se dirige hacia la izquierda porque el valor de x es menor que 2. Entonces, pintamos ese cambio, ¿no? Ahora, ponemos al 4, es cerrado en 4 porque es menor o igual y va también hacia la izquierda, ¿no? Vamos a trazar ahí. Ahí está para que se den cuenta. Alguien dice, profe, ¿y por qué acá le pone una línea? Acá no. Lo mismo. Tú también le puedes poner acá una línea. No hay problema. ¿Sí? Si no, que yo lo hago porque como está un poquito más arriba para que lo identifique. Muy bien. Pintamos este campo. Vamos a pintarlo bien. Este campo de acá. ¿Qué hemos dicho? Que la solución es la intersección, ¿no? En este caso, la parte de menos infinito hasta abierto en 2 es la intersección porque se ha pintado dos veces ese campo. Entonces, diré que x pertenece abierto en menos infinito y abierto en 2. Nada más. Así de sencillito. A ver, sigamos con más ejemplos para ir entendiendo más lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí igualito, la primera parte, ¿no? Con la segunda y la de aquí, que es la segunda parte, con la tercera. Ojo, que acá ya me está dando fracciones. Y dice, x sobre 3 menor o igual que 2x menos 1 y 2x menos 1 menor que 7 más x medios. Muy bien. Como este, tiene denominador y esta expresión, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar. Entonces, sería 6x menos 3. ¿Estamos ahí? Este es menos, pasa al otro lado con más, menor o igual que 6x. Este es más, pasa con menos. Sería 3 menor o igual que 5x. El 5 pasa ahí y significa que 3 es, 3 quintos es menor o igual que x. Entonces, tenemos que x es mayor o igual que, perdón, perdón, casi me equivoco. Mayor o igual que 3 quintos, ¿no? x es mayor o igual a 3 quintos, ¿ah? A veces la emoción de querer explicarle es la manera más sencilla. A veces se nos puede escapar por ahí un pequeño detalle. Muy bien. Aquí multiplicamos este 2 a toda esta expresión que sería 4x menos 2 menor que 14 más x, ¿no? Y decimos 4x, el x que está acá pasa a restar menor que 14 y este es menos, pasa con más. Diré que 3x es menor que 16, ¿no? Dx es menor que 16 tercios. Ojo a 16 tercios. Muy bien. Ubico mi recta, la cual va desde el menos infinito. A ver, vamos a colocarlo ahí bien. Sí, símbolo, ya está. De menos infinito al más infinito. ¿Sí? Aquí te vas a dar cuenta que 16 tercios es mayor. Vamos a colocar 16 tercios y 3 quintos aquí. Uy, uy, otra vez, otra vez. La emoción, la emoción, amigos. 3 quintos. Disculparán. La emoción, pues la emoción. Muy bien, continuamos. Aquí en 3 quintos es cerrado y me dice mayor. Se va hacia la derecha, ¿ya? Se va a la derecha y pintamos ese campo que tenemos ahí. Ahora vamos por el punto 16 tercios que es abierto, ¿no? Ese punto es abierto y se va a dirigir hacia la izquierda porque dice menor. Ahí tenemos, ¿ve? Y pintamos todo ese campo. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que X pertenece. ¿Cuál es la intersección? Cerrado en 3 quintos y abierto en 16 tercios. Así de sencillito y fácil. ¿Verdad? Muy bien. A veces, amigos, nos damos cuenta y dicen, ¡ay, el profe se equivocó! Pero es bueno siempre reconocer a veces nuestros pequeños errores porque a veces por hacer rápido nos podemos equivocar. Por eso hay que hacerlo con paciencia, tranquilidad, sin estar estresándonos para hacer un buen procedimiento. Muy bien. Continuamos. Aquí, igual, trabajamos la primera parte con la segunda y luego la segunda con la tercera parte, ¿ya? La segunda parte con la tercera. Muy bien. Decimos, menos 8 menos X menor o igual que 4 menos 2X y 4 menos 2X menor o igual que 12 menos 3X. ¿Sí? Muy bien. Aquí esto vamos a ir trabajando. Acá es menos 2X pasa al otro lado con más menor o igual que 4. Este es menos. Y el menos 8 pasa con más 8. X es menor o igual que 12. Así de sencillo, ¿ah? No hay nada complicado. Acá es menos 3X pasa con más. Menos 2X bajo menor o igual que 12. Y acá es más pasa con menos. X es menor o igual que 8. Muy bien. Trazamos nuestra recta numérica. Aquí va desde el menos infinito al más infinito. ¿Vale? Ubicamos nuestros puntos. Punto 8, punto 12. Y empezamos. En el punto 8 es cerrado. Es cerrado. Y se dirige hacia la izquierda porque es menor. ¿Sí? Porque ahí dice menor o igual. Muy bien. Pintamos ahí. Y en el punto 12 también es cerrado. Y se dirige hacia la izquierda porque dice X es menor o igual a 12. Ahí lo tenemos. Y pintamos esa parte. Muy bien. Ustedes saben que ya la solución es la intersección donde se ha pintado dos veces el campo. En este caso, X pertenece, abierto en el menos infinito y cerrado. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Esprofechao. Hoy estás mal con la vista. Menos infinito. Disculpen, amigos. Y cerrado en 8. Muy bien. Disculparán. Pues la emoción. No me había percatado ahí. Disculpen, disculpen. A ver. Continuamos con el último ejercicio. Igual que también vamos a trabajar la primera parte con la segunda. Y la segunda parte con la tercera. ¿Ya? Muy bien. Decimos 3X menos 4 sobre 5 menor o igual que X más 1 sobre 3. Y X más 1 sobre 3 menor que 2 menos 3X. Muy bien. Multiplicamos en aspa. Aquí, para que sea 3 por X. No. 3 por 3X. Disculpen. 3 por 3X es 9X menos 3 por 4, 12. Menor o igual que 5 por X, 5X, 5 por 1, 5. Muy bien. 9X. 9X menos 5X menor o igual que 5. Este 12 que está con menos pasa con más. 4X menos 4X menor o igual que 17. 7X es menor o igual que 17 cuartos. Este 3 pasa a multiplicar. Este 3 pasa a multiplicar. Sería X más 1 menor que 3 por 2, 6 menos 3 por 3X, 9X. Muy bien. Digo, X, este es menos, pasa con más, ¿no? Este 9X está con menos, pasa con más, menor que 6. Y este más 1 pasa con menos 1. 10X es menos, 10X es menor que 5. Sacamos quinta. Sería 2X menor que 1. Significa que X es menor que 1. Medio. Así de sencillito, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a trabajar desde el menos infinito al más infinito. Ubicamos nuestros puntos, ¿sí? Vamos ubicando nuestros puntos que aquí tenemos a un medio. Y acá está 17 cuartos. Ya, 17 cuartos. Muy bien. Bien, aquí en un medio es abierto y se dirige hacia la izquierda por ser menor, ¿no? Los valores de X son menores que un medio. Luego tenemos nuestro punto 17 cuartos que es cerrado. Y vamos a trabajar hacia la izquierda porque dice menor o igual. Muy bien. Y pintamos toda esa parte. Muy bien. Ya tenemos nuestro campo en el cual va la intersección. Y dirás que X pertenece abierto en el menos infinito y abierto en el punto 1. Muy bien. Ojalá les haya gustado este pequeño tutorial sobre inequaciones lineales, segunda parte. Y también a la vez, ¿no? Amigos, a veces la emoción hace que por ahí se me quiere escapar una parte que de repente al momento de escribirla haga tan rápido y que no me dé cuenta. Es la misma emoción, amigos, que tengo siempre de poderlos apoyar con todo lo que sé sobre las matemáticas. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Y va a haber una tercera parte sobre inequaciones lineales. Cuídense mucho. Nos vemos, amigos. Bye, bye.